¡Hey! ¿Qué puedo, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparra y se hacen bienvenidos a Bayonetta Modo Imposible Ahí como lo ven estamos en el Non-Stop Climax, que es el modo más difícil Este... Bueno, en resumen, si no quieren ver las cutscenes, aquí en la caja de descripción les dejo de dónde a dónde son las cutscenes o los videos Y para los que quieran ver la historia, pues aquí empieza la historia Me enteré que hay un tipo en Europa intentando colocarse un pene de negro en la boca Se llama el pene derecho Dice que forma parte de los dos pene, ya saben, los espadachines, mijos Coincide bastante con lo que estás buscando, no crees, chamaco Una caos emeralda para estar jugando con el Sonic Este, se ponen acá esto y consigues mujeres en Tlalpan El mercado negro, pues solo es para negros, mijo Y como ves, la Bayonetta es una güera, una güerota En fin, amiguitos, ahí están los subtítulos ¿Y qué les puedo decir? La historia de este juego es una pinche pistola, me mando Bayonetta Este, es una manera de recordarles que Bayonetta en Smash Puede ser un cáncer, puede ser detestable, pero Créanme, en, o sea, sus juegos, su personalidad Todo es una gran, 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 gran persona Es una pistola, neta Este, pistola, neta En fin, aquí prácticamente Para los que no estén entendiendo, los que ya los interrumpí Bayonetta no tiene memoria Como lo ha notado, o sea, como que no sabe qué pedo Y está tratando de encontrar Qué es lo que, cuál es su significado Qué es lo que está haciendo Entonces, este güey que es como su chalán Vean, vean Aquí es más o menos donde Supuestamente muere o algo así Y vean que siempre le abría algo en el pecho ¡Ay, cabrón, ya me desperté! Este, entonces tiene que buscar Y lo único que sabe este güey Es que están vendiendo una piedra Pero eso es en el mercado negro Que la chingada, bla, bla, bla Y que de algún modo Puede, puede tener alguna relación con Bayonetta, ¿sabes? Entonces, prácticamente es, es eso Y acá Bayonetta está yendo a Big Red En, en tren, ¿no? Como, pues, como no es una pinche bruja Que puede volar a la verga, ¿no? Pero, oh, ya empezó lo bueno, papu, y ves Vean eso, Dios cristiano ¿Qué? Eso es un intro y no chingadera ¡Oh, sí, papu! ¿Fotos? ¿Quieren las fotos o son para una tarea? Tengo los mejores thumbnails para esta serie ¡Ha llegado, mija! Trajítelo con Donnie Este... En fin, compas Les recuerdo que Tengo la oportunidad de utilizar el ítem OP Porque ya pasé el juego en esta dificultad Sin el ítem OP, lo cual es una mamada Pero, créanme, pasé más o menos Dos semanas o tres Jugando diario Bayonetta Para lograr pasar esa madre Ahorita como que ya lo descuide Entonces ya ando mucho más manco En fin ¿Quién me está hablando? ¿Por qué me está viendo el culo? O sí, llegamos a Big Red Amigos, Big Red es como fucking Jerusalén, ¿ok? Este... Es como la ciudad más cristiana o... Bueno, no sé si Jerusalén sea eso, ¿no? Pero, pues ya saben a lo que me refiero Eh... Ya saben, es como... Acá, la pinche casa de Cristo De Cash Luna Oh, por Dios, mami En fin, amiguitos Este... Ah, perdón, tengo el ítem OP Como ven, da los madrazos muy, muy perro Vamos a ponernos este ítem Que es para curarnos cuando taunteamos Porque sí, Bayonetta puede tauntear Vean esto, amigos Es una mamada En fin Siempre me gusta explorar estas áreas Nos convertimos en la pinche Pantera Negra Eh... Para romper y ver qué hay Eh... Realmente aquí no hay... No hay ningún punto de interés Pero igual vamos a ver para que estén seguros Vean acá Podemos romper las banquitas Pero no nos dan... No nos dan mucho realmente Solo como pedacitos de ítem Para craftear otros Que son para vida Y todo ese desmadre Este... Como ven estamos en el segundo plano O en purgatorio Supongo que es Porque la gente no nos puede ver Pero nosotros sí a ellos Esta puerta siempre tuve mucha curiosidad De qué podría ser Pero no, no hay nada Y vieron Aquí suficiente Si queremos regresar Por las vías del tren Este... Creo que se puede Ok, no, no se puede Vamos a ver Y ya Eso es prácticamente todo O sea, esto es esta área Eh... No... No hay ningún jefe escondido Ni nada por el estilo Bueno, no A menos de la exploración que he hecho No hay nada de eso Entonces bueno Ahora sí llevámonos directo al Gameplay Oh Dios Me equivoqué Vamos a ver Déjame Me convierto en marciano Ahora sí Vean la idea Es pasar por aquí Como la 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 Este... Vean esas puertas Se rompen a madrazos Pues como todo en la vida ¿No? Estas puertas no se pueden abrir Me da mucha curiosidad Si hicieron algo detrás de... Vean la... Ahí está la patada aérea de bayoneta Sequen Ah, perdón Vamos a ver Ahí está Ay, güey Venga Esta parte de la gente Lo que hace es pasarse para acá Y dice Ay, ¿ahora qué debería hacer? Este... Pero es muy fácil, amigos Eh... Para... Para triggeriar al jefe de acá Solo tenemos que regresar tantito Ah, perdón Me faltó una cosa Eh... La más importante La llave Este... Hay algunos ítems Que podemos agarrar De los semi-jefes O... O ese tipo de cosas Como esta llave Este... Para darnos en la madre Es muy, muy mala Pero muy, muy fuerte Oh, Dios ¿Qué les dije? Vamos Esta es una... No, no te... No te multipliques Holy fuck Toma Oh Y esta maldita perra Ay, güey Vamos a esquivarle Y... Trust Ay, güey Ah, es que es muy difícil Esperar con esta madre Toma, perro Digo, perra Uf Neta ahí le dice Witch time Pero no jalo Uy, güey Toma No mamen Vean cuánta vida me bajó O sea, eso es una pendejada Neta Es demasiado daño En fin Este... Ahora sí Para esto usamos la llave Créanme Esa es de las peleas más chafas O sea Porque te han gustado la pinche llave Y se nos casera todo el moveset Por cierto Vean esta madre Son unas... Unas rocket launchers Bien chingonas Son... Son de las últimas armas del juego Pero se ven muy chidas En fin, ahorita nos va a tocar una parte Contra tres de esas madres Así que me voy a poner el ítem turbo OP Porque por lo menos voy a hacer lo posible Por no curarme Y bueno, les quiero mostrar algo Que puede que sea un poco temprano en el juego Pero chequen este desmadre, amigos Yo sé que les va a mamar Estas... Vean que hay como un dios y una... Un dios y una bruja Ahorita van a ver Este... Pero... Bueno, ahorita, ahorita Porque ya viene la pelea Y por el amor de Dios Oh, fuck Quieta Ahora sí Y si la cosa se pone peligrosa Se puso peligrosa Oh, fuck Oh 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 Dios Ya, se acabó Star Wars, amigos Este... Esta parte Si me... O sea, si dejaba... Si no lo mataba en menos de pinches 15 segundos Salían dos viejas más de esas O sea, imagínense Son como de los enemigos normales más difíciles En fin Esta parte es... Es muy obvia Y ya les explico Pero antes Eh... O sea, al activar esta madre Caminamos sobre el agua Este... Cual Jesucristo Pero lo que me gusta hacer a mí Es primero esto De hecho, en Bayonetta 2 Nos podemos convertir ahí En pinche Serafín Este... Pero aquí no Solo, vean No hay nada Nada escondido Y si había algo Pues ya lo agarré En fin Vean esa madre Vamos a ver Activamos esto Activamos el rayo Y... Y... ¡Pum! El Witch Time Entonces ahora sí Ya podemos correr sobre el agua Podemos ser panteras sobre el agua Y eso es todo, amigos Vean ahí Hay una cosita que me... Que me dio vida Son muy raras ya en este modo Tan complicado, amigos En fin Vámonos para arriba Papus Papuks De hecho, hay varios jefes chidos En este capítulo Así que no se vayan a ir, perros Es un poquito más largo En relación a los demás capítulos Pero está bastante bueno Venga Vamos para acá Uy Una cosa verde Esas son muy importantes O sea Sé que acabo de decir Que son muy raras Y a mí me apareció una luego, luego Pero en fin Vamos a ver Disparamos por aquí Uy Vieron, salió otra cosa verde ¿Qué pedo? Ok Acá viene el negro de Whatsapp El negro Uy Uy Urate pinche Rodain, güey Este Prácticamente aquí nos dice Eh Como Ay, ¿qué haces aquí? Esta es la O sea, estamos muy cerca del cielo ¿Qué te pasa? O sea, nos explica que estamos cerca del cielo Y que podemos entrar a su bar Por esa entrada Este Entonces Lo voy a adelantar Porque eso es todo lo que nos dice Créanme No se van a perder absolutamente de nada Y pues dice Ok, acá entras a The Gates of Hell Que es su bar Eh, bueno Bar Y entre comillas Lugar donde te puedes ir a poner más mamer Comprar armas Etcétera, etcétera Qué extraño que me estén cayendo tantas piezas verdes Y más que me dan vida de una vez Vamos Uf, uf Y, ok Creo que me equivoqué Sí, voy en el sentido contrario De hecho saltar con esta cosa Es la manera más rápida de avanzar en el juego Solo como fun fact Y bueno Vamos a ver Acá es donde Uy, me equivoqué de parte Pero igual esta es muy, muy buena Antes de ir para allá Vamos a explorar esos pedacitos Vean, sí nos podemos parar acá Lo cual quiere decir que Sí le metieron un poco de chamba a esto Pero miren acá Ya no se puede De hecho, más adelante regresamos por aquí Y sí se puede pasar Pam, pam, pam Acá tampoco hay nada Este En cuanto a la exploración No es mucha Realmente la exploración en este juego Se define cuando pasas una faceta Y luego regresas Uy Un Umbra en Tears of Blood Ahí estás A huevo Esas madres Hacen que nos den Armas y la chingada Vamos a romper esto Ahí generalmente hay piezas importantes Cuando no nos hemos abierto nunca Pero en fin Nos vamos a tener que ir a los putados ahorita Me voy a quitar las armas Perdón El ítem chingón Para que vean que no soy un puto Pero si se pone piel de agudo Pues igual ser un puto Vamos a ver ¿Y aquí qué? Ahí está Vean este pequeño hijo de su chingada madre Ay, las flores Eso quiere decir que Nuestro amigo Juan Pablo II Está cerca, mijito Ok, todavía no la denuncian Vean eso O sea, se ven tan, tan pinches legendarios Los ángeles, neta Vean, o sea Y es un pinche goomba este güey Este güey es un goomba O sea, no es nadie pinches importante Una referencia directa Ay, papantla Papantla Uf, qué thumbnail Venga, papalor Ahora sí Uf Vamos a darles unos buenos madrazos Eso lo estoy haciendo meramente con inputs, amigos No, no con el ítem Ataque de tortura ¡Bum! Parece la chingada Ahora sí Quieto, perro Uy Activé el Witch Time Tengo un ítem que se activa el Witch Time Cuando me pegan Uf Estuvo cerca Toma, güey Uf, palapantufla Vamos a tratar de aplicar una técnica bien rota Este Bueno, de hecho es un poco difícil Pero vean Si le taunteamos a un oponente Uy, güey Vamos Tenemos que matar a este güey Porque a los chiquitos es mucho más fácil De hecho Ay, maldita Se me pegó el pequeño Vamos a ver Quietos, perrillos Oh, fuck Eso no la vi venir Toma, güey Ahora sí El taunt Y vean cuánto me curo de vida Este Claro que me estoy arriesgando un chingo Pero funciona Vamos a ver unos disparos por aquí Órale, chamaco Ahora sí Ahora sí vamos a tauntear Oh, sí, amigo Oh, no Le activamos el modo Modo loco De hecho, cuando están rojos Nos dan más puntos de combo Toma, perrín Ay, güey No entiendo En modo difícil Ya que el Witch Time Se active por sí solo Es una mamá Es súper difícil De hecho, amigos Este es como el brawl Perdón, este es el mini De los bayonetas El segundo Y es mucho más sencillo Quieto, perro Oh, Dios Me disparó desde lejos Creo Fue él Ay, güey Uy Vamos a ver Me gasté el Troncler ataque En alguien que no debía, amigos Vamos Ay, güey Vieron el ataque autista A este cabrón Quieto, perro ¡Pum! Uy Estuvo cerca Vamos a tauntearle A este pobre diablo Vamos a aprovechar Y, oh Huyó Uy No me mates, perro Ok Ahora sí, ya Ya llegó Fandango, amigos De hecho, estos güeyes Son relativamente sencillos Miren, por andarte de verguero Igual me voy a ganar ¡Ay, Dios mío! O sea, este güey No me puede tocar Ni una Pockin best Tome eso en cuenta Y Escribe Y esto ¡Uf! Hay que pegar en la espalda Es el secreto, amigos Ahí me pudo haber agarrado Vamos Pégame ¡Uf! Puta Cuanto desmadre ¡Ay, güey! ¡Uf! ¡Uf! Puta Me pego ¡No se me gana, madre! Vamos Sí, aguanto Sí, aguanto Otro golpe Y Toma, güey ¡Oh! Fuck, fuck, fuck Ahora sí Ya no aguanto ¡Uy! ¡Se buggeó! ¡Aguen yo en esta! ¡Uf! No mames Se buggeó muy feo ahí Coño No me puedo morir No me puedo morir Sí, por este Vamos a tener que activar El modo Dios, amigos ¡Uf! 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 Ya, sólo fue un pedacito de vida Ahora vean esta fucking animación, amigos Soy un perro No tapé lo suficiente, pero bueno Ah, su madre Vean esa pinche Vean el tamaño de esa hacha Oh, Dios mío Estoy muy propenso a morir, amigos Creo que me voy a tener que curar Porque soy marica ¡Pum! Vamos ¿Y qué era eso? Oh, no, creo que era animación Vamos a ver, les voy a enseñar a curarse, amigos Le ponemos menos ítem Y podemos craftear uno acá Y... ¡Ay, wey! Perdón, me equivoqué Es con este stick ¡Pum! Lo activamos De hecho, el hecho de curarnos Nos baja ranking al final del nivel Este... ¡Ay, perdón! Tomen eso en cuenta Y vean, me curó una madre esa cosa En fin, vamos ¡Oh! Aunque saben que nunca he checado Irme de regreso Igual ya hay una pelea oculta por aquí Y si ocurre Van a tener que dar un buen beso negro Vamos a ver Nadie, nadie quiere pegar por acá, perrillo No hay nadie ¡Uy, wey! Sí, 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 están ahí No mames, son los que me cagan Ok, esto va a estar muy difícil, amigos ¡Uf! ¡Ay, wey! ¡Uf! ¡Ay, Dios! Yo sé que los maté demasiado rápido Pero fue por el ítem nada más Neta, esos weyes a mi parecer Son los más difíciles O sea, ni siquiera hay un jefe Que se me dificulte tanto Como esos pendejos ¡Ah, huevo! No mames, me valió la pena regresar ¿Vieron? Se me cargó casi todo el desmadre ahí ¡Uf! Ahora sí, vamos de regreso ¡Uy! Otra mariposa ¡Ja, ja! ¡Qué gay soné! Vamos Bueno, no gay ¿Qué puto soné ya? Que no digan ¡Ay, me he maniado de YouTube! ¡Toma! Ahora sí, perros Déjense venir ¡Órale, canijos! Ok, eso fue muy fácil ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Ahí hay una bala Vamos a ver, vientos Y acá otra vez Por aquí ¡Órale! Vamos a quitarnos el ítem tantito Ya para Creo que lo siguiente No está tan cabrón Venga ¡Salte! Ahí está Por cierto, amigos Dejen en la caja de descripción Perdón, en los comentarios Que cuál es el siguiente traje de bayoneta Que quieren ver Si sexy o conservador ¡Oh, fuck, amigos! Olvídenlo Esta parte es horrible Horrible, horrible, horrible Vamos a poner esa doble pistola Y esto Sí la armo, sí la armo Venga ¡Oh! Aquí huele como a pedo Desde la última vez ¡Puta madre! Vean ese traje ¿Quieren que use ese traje Para el siguiente video? Porque así lo tengo ¿Qué coño estás agiendo, niña? Toma, güey Ay, papá Disparos Disparitos Disparitos Toma, perro Ah, olvídenlo Acá tengo que hacer esto Aquí está Ven acá Acá tenemos muchísimo mejor ángulo de tiro Venga Acércate, acércate ¡Uf! ¡No! ¿Por qué le diste a mi amiga, perro? ¡Ja, ja, ja! Presionan F si entendieron Toma, perro ¡No! ¡Vamos! Aquí le agarran a mi malcaso ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Bum! ¡Huevo! ¡Ay! ¡Soy el monstruo de Yu-Gi-Oh! ¡Que nadie quiere! ¡Vámonos a la verga, compa! Amigos, a los que siguen en el video Muchas, 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 muchas gracias Los quiero mucho Gracias por apoyar esta serie Este... Les agradezco mucho el apoyo, neta Ser más de 5,000 está... ¡Oh, fuck! Olvidaba a este güey ¡Madre santísima! ¡Párale, perro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, fuck! ¡Toma! ¡Oh, oh! Nos va a levantar ¡Ahí va la chingada! ¡Uf! ¡Muere, perro! ¡Ya no tiene vida! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Oh, Dios! ¿Qué procede, amigos? ¿Qué procede? ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Oh! Estas... Estas cutscenes no me gustan ¡Ja, ja, ja! Tienen limones en las piernas ¡Oh, esto todavía no acaba, amigos! ¡Let's go! ¡Y de regreso! ¡Uy! Casi, casi, casi ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Vamos! Ahora vamos a jugarle con hombrecitos, amigos Y me tengo que quitar el ítem ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Me equivoqué! Vamos a meter este acá ¡Ahí estás! ¡Uf! Vamos a dispararle desde lejitos ¡Ja! Ya acabo de decir que como hombre ¡Ay, güey! ¡Uf! Vamos, ataca Me necesito activar mi Witch Time ¡Ay, güey! ¡Pum! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, güey! ¡La perfección! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Quieto! ¡Uf! ¡A la pantufla! ¡Ay, güey! ¿Por qué me pegó ahí? ¡No va a haber el stage! ¡El stage! ¡Ay! ¡Quieto perro! ¡Vamos y sale! ¡Pum! ¡Cambiamos de arma! ¡No! ¡Esa no funciona! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Uf! ¡A la pantufla! ¡Bad within! ¡Roto hasta aquí! ¡Y! ¡Último golpe! ¡Pum! ¡A badango! ¡Ah! ¡Tu madre cristiana! ¡Uuuh! ¿Es un elefante eso o qué? Me escuchan cómo hace al final. ¡Uuuh! ¡Oh, Dios! ¡Las mordiduquis! ¡Papu! ¡Uuuh! ¡Masheu! ¡Eso! ¡Ah! ¡Estás! ¡Puta! ¡Qué dolor ser ese cabrón! ¡Neta! ¡Qué pinche sufrimiento! ¡A la verga! ¡Vean, vean eso! O sea, yo no le veo cara de elefante a ese güey. No sé ustedes. Este... ¡Qué falta de respeto! Vamos a ver. ¡Uy! ¡Platino! ¡A huevo! Vientos, vientos. Hay que acabar el capítulo, amigos. ¡Y! ¡Oh, ya acabó! Vientos, vientos. Vamos a ver. Nos faltó una sección nada más. No encontré a un jefe escondido o algo por el estilo. Ahora no está nada mal. Pude haber sacado Platino, pero... En fin, amiguitos. Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Comenten, suscríbanse. Y sobre todo, sobre todo, compartan. Y muchas gracias a los que hicieron hasta el final del video. Los quiero mucho. Hoy va a haber directo de Smash 4. Así que, bueno. Los amo. Pórtense bien. ¡Gracias! ¡Gracias!